ProDominicana es el centro que busca promover las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa en el país. Somos una entidad que procura el desarrollo de la República Dominicana a través de la generación de divisas, la creación de nuevas oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo en todo el territorio del país para los dominicanos y las dominicanas. A lo largo de los años, esta institución ha mostrado un gran avance. Todas y todos hemos visto su evolución y junto a esta somos testigos del impacto positivo que causan la promoción de las exportaciones y la atracción de nuevas inversiones extranjeras, así como la retención y la expansión de las inversiones ya establecidas. Recordamos con entusiasmo cómo en 1971 se creó CEDOPETS, el centro dominicano de promoción de las exportaciones. Con la ley 137-71 empezamos un camino de crecimiento que hoy por hoy es imparable, gracias al esfuerzo constante y continuo de mujeres y hombres que se comprometieron con lograr que los productos dominicanos ocuparan un lugar preeminente en los mercados internacionales. La formación de este centro activó la agricultura y la agropecuaria, entre otros bienes, tomando en consideración que los productos tradicionales de exportación hasta ese momento estaban orientados hacia azúcar, café, cacao, tabaco y sus derivados. Y para la década de los 90, las relaciones de la República Dominicana con otras naciones ya estaban bien consolidadas. Junto al interés internacional en los dominicanos estuvo el proceso de globalización y todo se unió para activar un interés profundo en las inversiones extranjeras. El resultado fueron nuevas políticas públicas, estudios, análisis de cómo lograr atraer capital del exterior. Y de pronto, el 27 de febrero de 1997, se creó la Oficina de Promoción de la Inversión Extranjera de la República Dominicana, la OPRD. Pasaron los años. El país demostró su capacidad para la promoción de los productos dominicanos y el atractivo de la República Dominicana para inversionistas extranjeros. En aquel momento, todos los expertos y expertas estuvieron de acuerdo en que unirse DOPEX y OPRD en una agencia de promoción sería lo mejor para el país. Fue así como en 2003 se creó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CERD. Catorce años después, se crea ProDominicana, a fin de promover sinergias, mejora de procesos y servicios de apoyo que faciliten las exportaciones e inversiones, oficializando su lanzamiento e implementación en octubre del año 2020. Ahora somos ProDominicana y con esta nueva marca nos comprometemos a promover, impulsar y acompañar todos los procesos de exportación e inversión en la República Dominicana. ProDominicana es el mecanismo y signo distintivo del país para los planes de acción para fomentar las exportaciones y atraer inversión extranjera. Es la plataforma para implementar la Estrategia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Promueve la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y funciona como hub de información de las actividades y servicios que ofrecen todas las instituciones del Estado a exportadores e inversionistas. ProDominicana es una agencia que se encarga de la promoción de negocios internacionales del país, de manera muy especial promoviendo las exportaciones o colocación de bienes y servicios en otros países, así como la atracción de capitales internacionales como inversiones extranjeras directas. La inversión directa es una categoría de las inversiones transfronterizas, es decir, aquellas inversiones que se realizan de una nación a otra. En este tipo de inversiones, un inversionista de un país ejerce control o influencia en una empresa instalada en otro. También puede decirse que un inversionista residente en una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía. Por el contrario, las exportaciones se refieren a la venta de un producto o servicio de un país en otro. Un productor de piñas que lleva sus producciones hacia Estados Unidos, Europa u otro destino internacional puede considerarse un exportador. Esta gestión es de carácter público-privada, aunque la disposición de recursos es emanada del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Basamos nuestra razón de ser en el apoyo especializado a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, por su naturaleza, cuentan con estructuras y recursos limitados para acelerar su crecimiento y procesos de internacionalización. Es por ello que ProDominicana tiene en el centro del radar a este tipo de empresas, disponiendo de servicios gratuitos diversos. Ejemplo, formación, diagnóstico exportador, información sobre compradores, participación en eventos de negocios internacionales, etc. Reducir costos de información, al poner a disposición las informaciones útiles para conocer la realidad de los mercados internacionales, develar las oportunidades y conocer los riesgos. Nuestros exportadores y potenciales exportadores cuentan con herramientas valiosas para la toma de decisiones. Por ejemplo, tendencias de flujos comerciales, realidad de precios, características de competencias, tasas arancelarias e impuestos a pagar, logística para acceder al mercado, aprovechamiento de acuerdos comerciales, entre otras. Generar externalidades positivas. La oferta de servicios de ProDominicana está prevista para impactar en el ecosistema exportador y de atracción de inversión extranjera directa. Ejemplo, cuando se potencia la marca país, se afectan positivamente todas las actividades de negocios del país. Así, cuando se abre un nuevo mercado, se presenta la oportunidad para que otra empresa acceda. Ofrecer bienes públicos. Todos los servicios que ofrece ProDominicana tienen la característica de ser plurales, abiertos y de acceso para todo interesado. En general, son servicios gratuitos. Ejemplo, acceso a perfiles de mercados, acceso a base de datos, data market, cursos y talleres, entre otros. La articulación y sinergia interinstitucional y coordinación público-privada, desde sus orígenes, son parte de las herramientas que ProDominicana pone en las manos de sus usuarios. Algunos de los objetivos que nos hemos propuesto para impulsar el desarrollo productivo de la República Dominicana son Diseñar y ejecutar la campaña y el material promocional relativo a las distintas áreas de inversión del país. Realizar seminarios, foros, misiones comerciales y demás actividades para promocionar la orientación e informaciones necesarias a los exportadores e inversionistas, y proveerles de las facilidades correspondientes a sus objetivos de inversión. Trabajar en conjunto con el sector público y privado de la República Dominicana, para diseñar, financiar, coordinar, supervisar y evaluar nuevos programas de promoción, con la finalidad de incrementar las exportaciones y las inversiones directas. Realizar estudios de identificación de la oferta exportable nacional existente y potencial, que incremente y haga sostenible la misma. Orientar y dirigir la promoción de las exportaciones y las inversiones directas, entendiéndose como tal, entre otros aspectos, el cumplimiento de programas de difusión de oportunidades de exportación e inversión, y la creación y divulgación de una marca país. Servir de centro de compilación y distribución de información sobre exportaciones, inversiones y otros materiales de comunicación, y como punto central de contacto de posibles inversionistas. Facilitar asesoría técnica y especializada a productores, exportadores e inversionistas, para agilizar el desarrollo de sus iniciativas de inversión y acceso a 10 mercados, tanto nacionales como internacionales. En definitiva, desde ProDominicana hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que productores, exportadores e inversionistas accedan a oportunidades de negocios que les permitan crecer. Entre las herramientas, asesoría y acompañamiento, generamos las condiciones óptimas para que cada dominicana y dominicano perciba el valor de nuestros productos mediante empleo, mejores ingresos y mayor calidad de vida. Nuestra misión es crear valor y servir para optimizar la traducción de inversión y mejorar la presencia exportadora de la República Dominicana en los mercados internacionales, con lo cual estamos incentivando la generación de empleos de calidad. En ProDominicana damos el todo por el todo para mantenernos como institución modelo. Tenemos las puertas abiertas a toda la ciudadanía, cualquier persona puede acceder a los procesos de la institución. Consideramos la transparencia como un eje fundamental de lo que hacemos, a todos los niveles. Nos mantenemos con una conducta completamente abierta, para asegurar la confianza de los dominicanos y la comunidad internacional. Estamos convencidos de que nuestro trabajo se enriquece y los servicios que ofrecemos mejor cuando compartimos valor e información en equipo. Convertimos la atención directa y particularizada en el sello distintivo de lo que hacemos en ProDominicana. Por eso, atendemos los requerimientos de nuestros clientes con calidad y esmero. Ya sea una empresa multinacional, una pyme o el departamento de nuestros colaboradores, damos prioridad a satisfacer las necesidades de todas y todos para tener más eficiencia y competitividad. Anticipamos, gestionamos, conocemos y satisfacemos las expectativas del cliente, en función de los objetivos propuestos para garantizar el éxito. Optimizamos los recursos disponibles para ofrecer los servicios en el menor tiempo y con la mayor calidad posible. La palabra dada, la entrega a tiempo de productos y la responsabilidad con los clientes son valores innegociables en ProDominicana. Junto a estas, la consistencia es clave para lograr que los productores, exportadores e inversionistas logran sus metas en el intercambio comercial con los más de 170 mercados que reciben productos dominicanos a nivel mundial. Ofrecemos un servicio plural. Para el equipo de ProDominicana, todas las personas, sin importar condiciones de género, discapacidad u origen, tienen el mismo valor para construir el desarrollo económico de la República Dominicana. Nos consta que abriendo las puertas a la pluralidad generamos riquezas. A la vez, construimos nuevos paradigmas de bienestar a nivel global. En ProDominicana te ofrecemos nuestro centro Pymes. Te llevamos de la mano para agilizar y mejorar tu experiencia de exportación. Ya seas una empresa pequeña o un productor, cuentas con nuestro acompañamiento, asesoramiento y apoyo en todo momento. Te damos un recorrido por el proceso de exportación. Caminarás con nosotros hasta que tus bienes y servicios estén en las manos de compradores internacionales. Te dotaremos de las herramientas necesarias para lograrlo. TETS Exportador. Instrumento que facilita el levantamiento de informaciones relevantes de la estructura de la empresa y su capacidad productiva. El TETS permite evaluar el potencial de exportación y presentar recomendaciones acordes con las condiciones específicas de la empresa. Le permite a la empresa interesada en exportar, evaluar su potencial de internacionalización. Se entregan recomendaciones en cuanto a adaptación del producto, proceso y registros requeridos para la exportación, que le permitirá a la empresa planificar acciones puntuales de mejora. Diagnóstico de capacidad exportadora. Se realiza un análisis y se proponen recomendaciones que definen la situación de la empresa de cara a su potencial exportador, el cual resulta de las informaciones primarias levantadas a través del TETS exportador y la visita técnica por parte del personal de ProDominicana a la empresa. Luego de la visita, la empresa o el productor recibe un informe con recomendaciones. Se estructura el plan de acción a seguir para internacionalizarse. Acompañamiento interinstitucional. La empresa que busca exportar recibe informaciones oportunas sobre otras instituciones relevantes para el proceso de exportación. Igualmente, el cliente establece contacto con las entidades que apoyarán su recorrido hacia la internacionalización. Se entregan recomendaciones en cuanto a adaptación del producto, procesos y registros requeridos para la exportación. Así, la empresa podrá planificar acciones puntuales de mejora. Direccionamiento interinstitucional. Se ofrece información a la empresa exportadora o con potencial exportador sobre otras instituciones de apoyo vinculadas. Permite a la empresa desarrollar la capacidad de producción, gerencial y de exportación. En la encuesta de satisfacción del servicio, apoyamos al exportador en dos grandes renglones de promoción de exportaciones. Asesoría comercial. Aquí evaluamos el acceso a mercados. Analizamos el potencial de los productos y mercados. Asesoramos en la formulación de proyectos para acceso a fondos de cooperación internacional. Y damos asistencia especializada en registros y trámites. Diciéndolo de un modo más llano, cada empresa o productor se encuentra con un aliado en su viaje por la ruta exportadora. Nos convertimos en ese apoyo incondicional cuando alcanzar la meta pareciera solo un sueño. En ProDominicana, convertimos las aspiraciones y el bienestar en una realidad alcanzable. En la promoción comercial, desarrollamos y coordinamos misiones comerciales, rondas de negocios, participación en ferias comerciales locales e internacionales, agendas de negocios de encadenamientos productivos y enlace de negocios, identificación, contacto y acompañamiento. En la República Dominicana tenemos un gran atractivo para las inversiones extranjeras. A través de nuestras acciones, promovemos el valor que poseemos como dominicanos y dominicanas. Asimismo, damos a conocer todas las razones por las cuales conviene invertir en nuestro país. Para estimular la atracción de inversiones, ProDominicana realiza encuentros empresariales, seminarios de inversión y eventos sectoriales. Cada una de estas acciones tiene un alcance local e internacional. La coordinación de actividades genera los espacios para presentar las oportunidades de inversión, proyectos potenciales y sectores atractivos. Se organizan delegaciones empresariales con un doble propósito. Captación de nuevas inversiones y captación de clientes para empresas establecidas en el país. El cliente recibe información estratégica sobre las oportunidades de inversión a través de presentaciones país, material promocional y reuniones bilaterales con posibles inversionistas. Estas acciones le permiten al inversionista evaluar al país como destino atractivo para sus inversiones. Y todo ocurre en escenarios de encuentros empresariales, rondas de negocios, eventos sectoriales especializados y ferias de promoción. Nuestro esfuerzo es inagotable e indetenible para atraer nuevo capital a la República Dominicana. Contamos con un atractivo catálogo de promoción de proyectos de inversión, validado por el equipo técnico de ProDominicana. Para ofrecer una experiencia satisfactoria al momento de identificar oportunidades de negocios en nuestro país, junto al catálogo construimos ruta de acciones que incluyen Promoción de los proyectos Acceso a la documentación de cada oportunidad de inversión Reuniones con los representantes de los proyectos para sustentarlos ante posibles inversiones Acceso a información sobre proyectos validados en la República Dominicana Aprovechamos la promoción de inversiones para captar nuevas alianzas y oportunidades de expansión para las empresas establecidas en el país Sabemos que la mejor estrategia para promover nuestro atractivo es el éxito de quienes invirtieron su capital en suelo dominicano Dentro del proceso de toma de decisiones, el potencial inversionista realiza visitas al país Para evaluar las oportunidades de negocios y concertar reuniones con los actores públicos y privados involucrados en el proceso de inversión Contando con la facilitación de agenda por parte de los ejecutivos de ProDominicana Así como el acompañamiento y seguimiento a los contactos generados durante la misma Entre otros como son Perfiles de sectores y perfiles por país de la inversión Informe que describe las características fundamentales del sector en cuestión O países de origen de las inversiones Como insumo para toma de decisiones de potenciales inversionistas O inversionistas establecidos en el país en proceso de expansión y diversificación sectorial El cliente recibe informes sectoriales y de países de origen de las inversiones Que le ofrecen información estratégica para la toma de decisiones de su inversión en el país Propuesta de vinculación entre proyectos de inversión en desarrollo o ejecutados Propuesta personalizada de vinculación y captación de posibles joint ventures O inversionistas de capital con proyectos en desarrollo y proyectos instalados El potencial inversionista puede obtener información y también acceder a proyectos de inversión extranjera en la República Dominicana Que pueden representar importantes oportunidades de inversión Los proyectos de inversión reciben promoción para la captación de nuevas inversiones por parte del equipo de ProDominicana Seguimiento técnico personalizado durante la ejecución del proceso de inversión Herramienta que permite al inversionista obtener información y canalizar en un punto único todos los permisos Licencias y certificaciones que emiten las principales instituciones relacionadas para llevar a cabo un proyecto de inversión en el país El inversionista tendrá la facilidad de reducir tiempo y costo mediante la simplificación de los procesos La transparencia y el adecuado seguimiento El cliente recibe acompañamiento técnico personalizado e información y asistencia oportuna La cual facilita la agilización por la estrecha colaboración con las instituciones que participan en el proceso de inversión Requisitos y flujograma de procesos y permisos Asistencia sobre información relativa a los permisos requeridos para el establecimiento de un proyecto de inversión en el país Esto incluye flujo general de los procesos para la obtención de los permisos El inversionista tendrá la facilidad de reducir tiempo y costo mediante la simplificación de los procesos La transparencia y el adecuado seguimiento El cliente recibe acompañamiento técnico personalizado e información y asistencia oportuna La cual facilita la agilización por la estrecha colaboración con las instituciones que participan en el proceso de inversión Encuesta de satisfacción del servicio Es un esfuerzo para mejorar continuamente el trabajo de nuestros ejecutivos de negocios Y la apuesta al día con las mejores prácticas internacionales Luego de establecida la empresa y su proyecto de inversión Nos encargamos de facilitar su funcionamiento Para incentivar las reinversiones y ampliación de capacidades productivas Para un mayor dinamismo económico Así como preservar y mejorar los niveles de empleo A ti que nos ves desde tu hogar Te contamos que continuamente estamos innovando Para hacer que las exportaciones y las inversiones en la República Dominicana Sean las fuentes de ingresos que todos aspiramos Nos monitoreamos siempre Y para garantizar la transparencia que nos distingue Facilitar el acceso a data permanentemente Y agilizar procesos Creamos múltiples servicios digitales ProDominicana Connect Es una plataforma de negocios B2B En la cual compradores internacionales pueden hacer enlace Y reuniones de negocios virtuales con exportadores locales Funciona como una red social para hacer negocios También es como la plaza comercial virtual En la que se dan cita a nuestros productores y empresas Para entrar en contacto con clientes de todas partes del mundo Como parte de las novedades de esta gestión Se busca insertar la funcionalidad de transacción en línea Para que no solo se realice el acuerdo de negocio Sino que a través de pagos en línea Se pueda concretar la compra-venta del bien o servicio acordado Ahora, compradores de Israel Comprarán la piña de Monteplata y Cotuí Con un solo movimiento en el celular Tablet o computadora Asimismo, fabricantes de calzado o artesanía Venderán sus productos a Europa, Asia y Estados Unidos Sin tener que desplazarse desde sus zonas de producción Esta nueva funcionalidad busca de forma segura y confiable Brindar al exportador una experiencia de venta De cara al mercado internacional Ofreciendo lo mejor de nuestra tierra en un solo lugar ProDominicana Capacita Plataforma de e-learning con cursos gratuitos disponibles todo el tiempo para los exportadores Aspectos relevantes Aspectos relevantes Plataforma renovada 22 cursos disponibles Incorporación de cursos externos de otras plataformas internacionales Data Market ProDominicana Data Market es una plataforma de inteligencia de negocios Donde los usuarios pueden consultar estadísticas e información acerca de comercio internacional y el clima de inversión en el país Oportunidades que tiene un producto en el mercado internacional En qué puede invertir en República Dominicana y los sectores de mayor dinamismo Productos más demandados mundialmente y cuáles de estos ofrece nuestro país Principales productos de exportación y destinos para exportar Estadísticas de inversión en el país Dosiers sectoriales y guías para hacer negocios en la República Dominicana Como parte de las mejoras integradas durante el 2020, ahora los usuarios también pueden consultar Estadísticas de exportación por provincia Estadísticas de comercio mundial Información sobre el intercambio comercial entre la República Dominicana y sus socios Agradecemos su sintonía en esta edición de ProDominicana TV Gracias de corazón por acompañarnos